Una mujer en Puebla tiene 38 años. Tengo un problema con mi esposo de 34 años. Es el menor de nueve hermanos y es muy apegado a su mamá de 80. Por su trabajo vive en el Distrito Federal y solo viene cada 8 o 15 días a Puebla. Se supone que se fue a trabajar al DF para ganar más dinero, pero casi no me da gasto. Desde hace dos semanas no sé nada de él y mis hijos de un año, de uno, nueve y catorce años, necesitan comer, pero no tenemos lo suficiente. Ya no sé qué hacer. Debo buscarlo o qué hago. No quiero dar mi brazo a torcer, pero necesito que se haga responsable de nuestros hijos y de los gastos de la casa. Héctor, hago mi orgullo a un lado, lo busco en el DF, él vive con su mamá, pero ella y yo no nos llevamos bien. Bueno, pero ¿por qué estar atenida a un hombre que ni caso les hace? Usted tiene tres hijos desde un año, fíjate. ¿Once y catorce o cómo? Nueve y catorce. Nueve y catorce. Póngase de inmediato a procurar alimento para sus hijos. En vez de estar esperando a que este voltee o a que usted se decida a formalizar una petición de... Pensión. ¿De qué? Pensión alimenticia. Eso. Haga cuanto antes ambas cosas, pero no se puede quedar cruzada de brazos porque no va a haber maná para sus chiquillos. No, y hace varias semanas que no sabe de él y no le alcanza para comer. Oiga, pues trabaje y déles de comer, porque la otra sería haga su equipaje y arribe con mamita suegra. Mi amor, ya llegué y aquí te dejo a los niños a ver qué pasa. Bueno, tú que defiendes tanto a la mujer a veces en forma exagerada. Ey, para tu gusto. Para tu conciencia. Pues que está muy tranquila y muy contenta. Sí, como no, porque duermes como bebé y dijo aquel gobernador, ¿no? Que fue responsable en parte de la muerte de los chiquillos en el seguro. El bachoco. Sí. Bueno, fíjate, tiene 38 años de edad. Sí. Su esposo tiene 34. Tiene tres hijos. Catorce, nueve y uno. Bueno, que éste nunca dio muestras de irregularidad. En catorce años. O son de otro. Para que todavía le ensarte uno más de un año. Sí. Pues, ¿de qué están hechas estas mujeres de veras? Y todavía está con la esperanza de que deje la mamitis para que venga y atienda a sus criaturas. No, al contrario, se fue con mamita para escapar de todo esto. Pero si tú tienes 24 años, ya eres una mujer. Y si te lías con un chavo de 20 años, ese es el riesgo. No, oye. Y aquí desde el principio esta mujer está reconociendo que agarró un chavito. Claro. Pero ahora le está costando. Bueno, ya pagó el precio por el chavito. Ahora el chavito ya se vino con mamita para vivir como lo que corresponde a un hombre con experiencia, sin ninguna responsabilidad. Habla en favor de las mujeres. Necesitan una educación, una formación, un abrirles los ojos cuando ven que este individuo, pues, nada más era su diversión sexual. Lo que pasó fue que después se fue complicando la unión. Y ahora imagínate, después de que tiene uno de 14, todavía le jinca uno de un año. Aquí la responsable es la mujer. El individuo no hizo más que conchudo arrimarse a donde había sexo. Vieja, ya llegué. Sí. Vieja, ya me voy.